Estamos cursando una etapa nueva dentro de lo que es la aprobación del plan. Hicimos la convocatoria del llamado Audiencia Pública desde la dirección a través de la resolución 801 emitida por secretaría. La intención de la dirección es ya ir encaminando todos los pasos legales que están determinados en la ley para poder cumplir con esta formalidad. La Audiencia Pública intenta hacer partícipe a toda la sociedad quien tenga algo para comentar acerca del plan. Por supuesto que nosotros invitamos a que cualquier vecino que quiera interiorizarse que lea el plan. Este plan es un documento muy amplio, muy abarcativo de la realidad de nuestro San Rafael y que tiene la idea de ser un plan a 30 años de lo que va a ser el ordenamiento territorial, de cómo va a ser la gestión de nuestro territorio. Intenta también dar un punto de base sobre el cual las políticas puedan ir implementándose. Cabe aclarar que es un instrumento, solamente no modifica legislación existente, sino que da pie a generar un consenso, ya sea también desde el arco político como desde el arco social, para que todas las políticas y programas propuestos lleven a los objetivos que se han planteado y que hemos visibilizado del Ejecutivo. Desde la dirección se trató de lo primero que hacer es hacer participar a la sociedad de este tema. Posteriormente, bueno, ahora en septiembre tuvimos lo que es la instancia de consulta pública, en donde, bueno, se hizo participar a la sociedad, ya de un modo a lo mejor un poco más privado, omitiendo una consulta escrita, ya sea de forma virtual o de forma escrita acá en la dirección. Lo que nos pide el proceso administrativo es continuar con lo que sería la audiencia pública, que está pactada para el 11 de noviembre en el Cineteatro Roma a las 10 de la mañana. Tenemos nuestra página web de la municipalidad, en la cual en el apartado de ordenamiento territorial se ha abierto un formulario de inscripción para que cada vecino que quiera participar, ya sea por sí mismo o en representación de una entidad intermedia o una entidad de las Fuerzas Vivas, tenga la posibilidad de anotarse. Esta posibilidad está extendida hasta inclusive el mismo día de la audiencia, una hora antes. Vamos a estar felices de recibir a las personas que quieran comentar cerca del tema. ¡Gracias!